En el día de hoy, en el día de hoy, el primer día en la semana matriónica, el primer cabo de Primaria va a defender la recession de los pregonos. Esos son los que ponen, los que ponen por adiós, informativos y economicizaciones. Desde la época de Cuba, desde la Colón, los reunidores han venido a iniciar la candidatura. Hasta la calidad se vieron haciendo este premio. Sin el grado, sin el grado, presenta el premio. ¡Ven los carteles dorados! ¡Ya se acercan tamborines y los negros a bailar! ¡Ven los carteles dorados! ¡Ven los carteles dorados! ¡Ven los carteles dorados! ¡Ya se acercan tamborines y los negros a bailar! ¡Ven los carteles dorados! ¡Ya se acercan tamborines y los negros a bailar! ¡Ya se acercan tamborines y los negros a bailar! Vendamos las bolsas blanquitas, para tomar en casita, leche de cebolla y nada, para tomar de mañana, en las bolsas blanquitas, para tomar en casita, leche de cebolla y nada, para tomar de mañana. Señoras, Bromidos, Bromisitos. Maldana, esp caña, barucitos. Maldana, esp caña, buscilla, se aventura, La luz vamos a descansar Vamos a descansar A ver, fuerte los aplausos a los niños del 18 de mayo y el final grado Excelente presentación Agradeceros a la maestra también con retorado a sus queridos estudiantes Gracias Gracias Buenos días, señora directora de la institución educativa de Manuel de... Bien Señora directora, muy buenos días Muy buenos días, colegas, queridos estudiantes Continuando con la celebración de nuestra independencia del Perú Los niños del 4º les ha preparado un nuevo número Representando las regiones naturales del Perú La costa, la sierra, la selva Regiones que presentan ricos recursos naturales En sus tres reinos En el reino animal, en el reino vegetal y en el reino mineral Por tal motivo, nuestros niños van a presentar una danza típica de cada región Vamos a empezar con la región de la costa Los niños del 4º A Comenzamos a 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 los hombres ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Voy a hacer un tema nuevo ahora. Por primera vez lo voy a hacer. Por favor, no vayas a grabarlo y tirarlo a la radio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Munitarios, vamos a la fiesta! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 excelente presentación de nuestros estudiantes del multimario del cuarto grado de hoy muy bien agradecemos y felicitamos a las maestras del cuarto grado del primario que se han firmado a los estudiantes porque nuestra maestra de fiesta está en el aniversario son 200 años de independencia de todo se hace presente también el nivel secundario con el cuarto grado de secundaria ellos van a representar los próceres y precursores de la independencia recibimos con fuertes aplausos a los estudiantes del cuarto grado de secundaria muy buenos días señorita directora queridos directores maestros y compañeros mi nombre es José Faustino Sánchez Carrión José Faustino Sánchez Carrión nacido en Guamachuco el 13 de febrero de 1787 fue un precursor peruano el cual a través de la filosofía o las palabras quiso darle su idea al Perú sobre cómo ser en el futuro un Perú más justo igual uno que fuera mejor en aquel tiempo en donde a las personas a los peruanos más que todos de color negrito los trataban como esclavos y de esa forma él quería cambiar primero estudió filosofía y después se volvió profesor para así enseñarle a sus alumnos seguramente pensando de que si él no podía lograrlo seguramente algunos de sus alumnos algunos de aquellos que estaban sentados ahí en su jupitre podría alcanzar esa meta porque él odiaba el hecho de que todos sus hermanos fueran tratados de manera desigual quería la igualdad quería que los poderes españoles cayeran y quería la patria de la libertad gracias una una Todo percursor peruano ha sido Francisco Antonio de Estela y se ha nacido el 24 de julio de 1768 y se ha estudiado en el seminario conciliar de Santo Tolibio hasta el 1784 fue el primer grito liberario de la independencia de Perú y mantuvo especias de relaciones con la revolución que ha pasado el 25 de mayo de 1710 tales relaciones consumió bastante esta revolución ya que esto está en el partido de crecimiento liberario en los estados del sur de Perú haciendo que esto se unan a la revolución apoyando también a la libertad del Perú pero en el 20 de junio la derrota del ejército de Argentina ha hecho que también el ejército de Estela no tuviera tanto apoyo haciendo que también cuando la noticia haya llegado a sus soldados estos perdieron el laboral haciendo que con esto se hayan sido autorizados los españoles estos no presentaron ninguna batalla y cuando este fue capturado fue llevado a la justicia debido a sus influencias y también los hechos que hay con la independencia de Perú incluyó esta condena y esta año pero los puertes también se estudiaron mucho más haciendo que los puertes eran unos 5 años cuatro años que han pasado por Lima en la cárcel de Habana pero...